La Fundación Amy Winehouse abrirá una casa destinada a acoger mujeres para tratar la adicción al alcohol y a las drogas, tan solo cinco años después de la muerte de la cantante. Amy's Place, como se llamará el centro, estará situado en el este de Londres y abrirá sus puertas el próximo mes. Su objetivo será dar apoyo a las mujeres que acudan en busca de ayuda para luchar contra su adicción y para que se reintegren en la sociedad. La casa dará alojamiento a 16 mujeres de entre 18 y 30 años, que formarán parte de un programa de tres meses donde se llevarán a cabo diferentes actividades como el reiki o el yoga. En septiembre de 2011, tras la muerte de Amy Winehouse, su familia puso en marcha la fundación que lleva su nombre con el propósito de prevenir el abuso de drogas y alcohol por parte de los jóvenes. Según Jane Winehouse, madrastra de Amy y administradora de la fundación, este proyecto marcará una gran diferencia para muchas mujeres jóvenes al proporcionarle un ambiente seguro donde reconstruir sus vidas y donde poder poner en práctica lo aprendido durante su tratamiento.